A mí se la robó Beto Castela, la chalina blanca. Bueno, ahora se hizo amigo de vuelta, ¿qué querés? ¿Quién? ¿Te amigaste con Beto? ¿Te abrazaste? Está muy bueno, está muy bien. Sí, ayer sí. Está bien. Está bien. Pero creo que gracias a tu hermano. No, a mi hijo. A Facu, a Facu fue. A Facu. Y el hijo de Beto también, los dos juntos. Porque él tiene un programa de radio, ¿no? Mis dos hijos mayores. Tiene un programa de radio. ¿Cuál era el conflicto que tenía con Beto? Ahí está la foto. ¿Te habían dicho de todo? A mí me gusta que la gente se amigue, la verdad. Porque me parece que la vida es una vuelta. Bueno, pero las cosas prescriben, ¿no? Y esto es un circuito de radio. Sí, las cosas prescriben. Ay, no revuelvas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenés vos? Pero ya está, chiche. No, salí, para que no me tape. Me tapa. Me tapa. Lo voy a franellear un rato. Déjamelo. Marcela. Pero quiero decir que... No sé qué iba a decir. No, vamos a cambiar. Me está preguntando a... Me está preguntando a... Ah, porque... Él dijo e hizo cosas en su programa y yo le devolví de la misma manera. Está bien. Tú digas, claro. Porque si no, nos tendríamos que pelear con muchos nosotros. Sí. Ah, bueno. Ahora te voy a traer a Cuyini a vos. Sí, 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 sí. A ver.